Somos hijos del viento Somos hijos del viento Somos hijos del viento Y qué tal si pedimos al Nehuen Que nos dé la fuerza para vivir Y qué tal si pedimos al Nehuen Que nos dé la fuerza para seguir Hablando Mapu, Marí, Marí Hablando Mapu, Marí, Marí Hola, yo soy Cirilo Hay un peuma que quiero contar Anoche San Seferino Del hombro me fue a abrazar Me dijo que esta es su tierra Y que este era su lugar Que miles de peregrinos Acá se iban a llegar hasta el Pultrún Viva la Machi y el Guillatún Suenan trompetas bajo el Antún Y qué tal si pedimos al Nehuen Que nos dé la fuerza para vivir Y qué tal si pedimos al Pehuen Que nos dé piñón para vivir Hablando Mapu, Marí, Marí Hablando Mapu, Marí, Marí Hablando Mapu, Marí ¿Qué tal si pedimos al Pehuen Al Arzón, Marí Gracias.